Buenos días, soy Ignacio Inuet, director de marketing de la firma Genevre, de Genevre Group. Somos una empresa que lleva más de 30 años en el sector de la valvulería, somos fabricantes de valvulería para el control de fluidos. Y aquí en climatización estamos presentando este año un conjunto de novedades que hemos incorporado en el catálogo de este último año. La parte más importante va a ser las válvulas de gas para el mercado español, específica para el mercado español, con la certificación AENOR, que es lo que nos va a permitir entrar en un capítulo muy interesante para nosotros, para la compañía, y poder ofrecer este producto a todo el mercado nacional. También, paralelamente, estamos presentando todo lo que es la gama de válvulas para calefacción, adecuado y es muy especialmente para esta feria, que ya llevamos varios años con este producto, pero que estamos incorporando todos los complementos necesarios para ofrecer un servicio integral al instalador a nivel nacional y también a nivel internacional. Otros productos que se incorporan también este año son, por ejemplo, filtro autolimpiante, propiamente ya lo que son para instalaciones que permiten la depuración de todas las partículas que van apareciendo en la entrada de agua en cualquier instalación y un conjunto de otras novedades como puede ser todo el RACOR, el RACOR material en latón para instalaciones urbanas que ya llevamos años, pero que hemos ido mejorando año tras año y que, por lo tanto, lo que estamos ofreciendo es un poco el conjunto de servicio que damos en todo lo que es el tratamiento de fluidos y control de fluidos a nivel de instalaciones en todos esos mercados. Genevro es una compañía que está trabajando ya, tenemos oficinas en más de seis países, estamos en Brasil, en Argentina, estamos abriendo en México y también ya estamos comercializando nuestros productos en más de 110 países, por lo tanto, la cobertura internacional que nos da nuestro producto también es importante reflejarla aquí en el mercado nacional porque, de alguna manera, lo que permite es consolidar la gestión y el servicio que estamos dando de producto a este territorio. ¡Suscríbete al canal!